Sí, yo creo que se va reforzando el equipo, tenemos tres puntos muy importantes en nuestra casa y tiene que ser, creo yo, el partido para empezar a sumar, que es muy importante para entrar en una pelea para poder calificar. Un jugador de experiencia, un jugador que por algo ya jugó en Europa, esperando el liderazgo de él hacia la defensa, los jugadores ayer ya en el trabajo especial que hicimos puramente defensivo, lo empiezan a entender, empieza él a tomar la voz de mando y ser un líder dentro de nuestra defensa, eso es lo que esperamos. Tenemos que buscar una solidez defensiva, ser un equipo que no sea tan vulnerable para poder sacar los resultados. Yo creo que nadie te va a regalar nada, sería lindo que alguien nos regalara algo, todos están en lo mismo, yo creo que empieza el campeonato, ya pasaron tres fechas, van todos a buscar la primera meta que es calificar y después de pelear en una liguilla, entonces ellos también nos arrancaron muy bien que digamos, así que también tienen la necesidad de puntos, es un equipo que viene trabajado hace dos años, es decir, viene con una solidez, creo que como todos los partidos hay que saberlos trabajar, ser inteligentes, no desesperarse porque hay 90 minutos para ganar los partidos.